No, es una pelea que han tenido tus padres con los míos desde años. Yo considero que es una pelea inútil. Son dos buenos ritmos. ¿Verdad que sí? Qué bueno que pienses eso. ¿Sabes? Yo siempre quise aprender a bailar salsa. Pero es que si me ven mi padre, me va a echar a la calle. Pero hasta ahora en el barrio no hay nadie. Te propongo algo. Si ellos se callan, yo te enseño a bailar. Bueno, pues mira, eso de usar cinta, mira, dejo que usemos la tecnología. Una vez peguemos esa letra, el ritmo de las escenas va a funcionar. Ahora mismo estamos repasando letras. Esto es repaso. Tiramos letras. Pero qué importante que ustedes sepan que no hay nada de ritmo en las escenas. ¿Dónde está? Estamos... Propesando. ¿Sanando la... ¿Cómo es? No. No, estamos saliendo el moh y las líneas no están. Usted tiene, cada uno de ustedes tiene que sacar de su tiempo, repasar esas líneas. Todo el mundo, a mí no me molesta que improvisen. Bueno, tienen que improvisar según lo que está ocurriendo en la escena. Vale y definitiva entre estas dos familias. Muy bien. Y... Y... Gracias.